Bienvenidos al canal Alesia, un espacio donde la fe y el cine se unen en armonía. Prepárate para sumergirte en inspiradores devocionales cristianos y descubrir emocionantes películas que fortalecerán tu espíritu. Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga. Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Lucas 7, versículos 47, 48 y 50. Sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado. La reflexión de hoy se titula, Las comidas con el Señor. Jesús estaba a la mesa en casa de Simón, un líder religioso que lo había invitado. Entonces una mujer de la ciudad de mala reputación, una pecadora según la opinión de Simón, se atrevió a entrar en su casa y postrarse a los pies de Jesús. Ella sabía que Jesús de Nazaret tenía una respuesta a su sed de perdón, a su deseo de liberación. Sin decir una palabra, se acercó a él con un frasco de perfume y comenzó a regar con lágrimas sus pies, ungiéndolos con el perfume para expresarle su gratitud, su fe y su amor. Sabía que sería perdonada y liberada porque tenía fe en la misericordia de Dios. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Ha escuchado usted esta palabra de Jesús, tu fe te ha salvado? Este relato destaca varias miradas distintas. Simón observando a la mujer con una mirada de acusación. La mujer mirando a Jesús arrepentida y con esperanza. Simón observando a Jesús con una mirada de duda. Jesús viendo todo el amor y la fe de la mujer. Jesús mirando al corazón de Simón a quien le propuso un cambio de perspectiva, una conversión. Simón también necesitaba que Dios borrara la deuda de su pecado. Necesitaba cambiar su opinión sobre esta mujer para poder ver su fe y su amor. Sobre todo necesitaba ver y discernir en Jesús al humilde Galileo, al Señor que conocía sus pensamientos más secretos y tenía el poder de perdonar sus pecados. Y yo, esta pregunta deberíamos hacernos todos nosotros, ¿qué opinión tengo sobre mí mismo, sobre los demás y sobre Jesús? Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga.